En Punto Noticias hablamos de... A través de un comunicado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES asegura que no ha analizado un incremento en las aportaciones ni el modificar la edad de las jubilaciones con el objetivo de asegurar la sostenibilidad económica de la entidad. Este comunicado se da luego de que el presidente del Consejo Directivo, Francisco Cepeda, indicara que en abril se enviará un proyecto de reformas. En entrevista a un medio digital, Cepeda expuso que se estudiaba subir la edad de jubilación, así como otras propuestas. En Punto Noticias 8 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión de Radio Pichincha, saludamos ya vía telemática al arquitecto Fernando Cordero, expresidente del Consejo Directivo del IES, exasambleísta, en fin, político muy conocido de nuestro país. Como este arquitecto, buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, usted escuchó en la introducción estas propuestas que hace el presidente del IES, subir la edad de jubilación, ajustar la fórmula de cálculo de la pensión, permitir que exista una cuenta personal para los afiliados que quieran aportar más y mejorar su jubilación, y que el aporte del Estado del IES ya no sea el 40%, sino en base o con base en el Producto Interno Bruto. Yo le pregunto en su calidad de expresidente del Consejo Directivo del IES, estas reformas son, o estas sugerencias, que supuestamente van a ser parte de una reforma, que inicialmente se dijo que se le va a enviar en los próximos meses a la Asamblea Nacional, pero que ahora dice que primero se las va a socializar. ¿Son viables en este punto? ¿Son necesarias para enfrentar la situación difícil que tiene el IES? Gracias, buenos días a todos los que hacen Pichinche Universal, y de manera particular a ustedes, es un gusto poder conversar con toda la audiencia nacional, es un tema tan importante como el IES. Me parece que hay unos temas que hay que marcar la cancha, como se dice popularmente. Se ha venido hablando de la crisis del IES, se ha venido hablando de la quiebra del IES, se ha venido hablando de la privatización del IES, o de la salida del IES de la Constitución, como una entidad solidaria. Veo en estas últimas declaraciones del actor presidente, una conducta un poco más respetuosa de lo que dice nuestra Constitución, y del esquema solidario que signifique el IES. El resto pueden ser temas debatibles, totalmente importantes del debate, porque es real que han cambiado brutalmente las circunstancias. Cuando el IES se creó, la edad, la esperanza de vida, llamémosle así, de los afiliados al IES era de 52 años, y hoy día la esperanza de vida de los afiliados al IES es de 80 años. Entonces, no están bien calibradas las pensiones, ni están bien calibradas las aportaciones para cubrir tantos años que median, entre la jubilación de 60 años, cuando se supone que pocos llegaban a los 60 años en alguna época, que morían antes. Entonces, hoy el IES tiene que cubrir 20 años de pensión, y no estoy ni remotamente especulando que eso signifique que la única posibilidad es hacer lo que dice el actual presidente. Pero hay muchas formas de equilibrar lo que significaría esta falta de recursos, sobre todo para los fondos previsionales destinados a las pensiones. ¿Por qué digo que hay muchas formas? Porque en el IES, pese al enorme cambio, al brutal cambio, fíjense que en el año 2006, en el 2006, los afiliados al IES no superaban el millón 200. Y en algún momento, cuando yo estuve en el IES, en el año 2014 que salí, los afiliados estaban por sobre los 3 millones, y los cubiertos por el IES eran 8 millones y medio de ecuatorianos, era la mitad de los ecuatorianos. Pero igual seguía faltando la otra mitad. Entonces, todavía hay muchas personas que deberían afiliarse al IES, todavía hay muchas personas que deben incorporarse al IES. La economía informal, como le llaman los economistas, sigue siendo dominante, y hoy día todavía le quieren hacer mucho más dominante. Es decir, lejos de pensar en una seguridad social universal, como dice la Constitución, están pensando en formas excluyentes. Es decir, sí, que la gente que tenga dinero pueda tener una mejor jubilación. Sí, pero eso es todo lo contrario de lo solidario. Hay personas que más bien no deberían recibir subsidio. O sea, una persona que gana 10 mil dólares al mes, pero solo aporta sobre 2 mil, le dejan aportar sobre el 100% y mejoran su jubilación, esa persona no necesita un dólar de subsidio del gobierno nacional, en el 40% o en el nuevo cálculo que haga en función del Producto Interno Bruto. No es muy fácil calcular en función de la economía nacional el aporte del IES, porque el aporte solidario del IES es un subsidio. Es un subsidio. Entonces, ¿cuánto necesita el IES para cubrir sus obligaciones? Eso, en algún momento, tampoco digo que bien calculado, se dijo que era el 40%. Eso debería ser matemáticamente establecido. Y en la última reforma que se hizo en la Ley de Seguridad Social, se quitó el 40%, luego ya le eliminaron esa eliminación del 40%, pero ahí la dirección era correcta, en el sentido de que el IES debía recibir el subsidio solidario del gobierno nacional en el porcentaje que haga falta, claro. Ahí posiblemente hay errores de cálculo. Se dijo, no, no hace falta ni un solo centavo en este momento. Y la Corte de Constitución, cuando regresó al 40%, le perdonó al Estado una serie de pagos. Es porque seguramente, realmente pensó que no necesitaba. Y hay otros temas más, que el Estado es moroso. Yo, como fui parte de un gobierno, fui parte de un proyecto político, no tengo dudas de decirte que la única época en la que se le pagó al IES la deuda fue en la presidencia del presidente Rafael Correa. O sea, les guste o no les guste oír a las personas que tienen fobias, odios y resentimientos. Pero es la verdad, históricamente la verdad. Nunca le pagaron al IES. Desde el año 98 estaba vigente una norma que cubría, por ejemplo, las enfermedades catastróficas por el IES. Los jubilados debían ser pagados por el IES en su atención, pero devueltos. Es decir, se debía recuperar el dinero de atención a los jubilados de parte del Estado. Cuando yo fui presidente, y antes también lo hicimos desde la Asamblea, les propusimos que se haga realmente ese reglamento que falta, hasta hoy día falta un reglamento, para poder pagar las enfermedades catastróficas y la deuda de todos los jubilados atendidos, que ya no deberían ser obligación del IES. El IES tiene la obligación de atender la salud de los jubilados, pero no tiene la obligación de subsidiar a ese grupo que está protegido por la ley y que es pertenciente al gobierno nacional, al Estado Nacional, representado por el Ejecutivo. Ese tipo de cosas, por falta de reglamento, a veces por falta de voluntad política, en el lado del Ejecutivo, de los ministros de Finanzas, siempre andan alcanzados en plata. No se ha hecho, pero con todas esas dificultades, en el año 2012, el IES cerró su deuda la única vez que el Estado le pagó todo lo que le debía. Y hay otros falacios también, hay otras mentiras que se dicen del IES, es decir, que han hecho los gobiernos caja chica del IES. A ver, los fondos previsionales, lo que le sobra al IES hoy día, pero necesita mañana, no se pueden guardar en una caja, pues ni bajo el colchón. Tienen que rendir. Tienen que invertirse. Un bono del Estado, en promedio al IES le rendía, cuando estaba yo ahí en el IES, 7.5%, frente al 1% que le rendía cuando había una disposición legal antes del 2007, que permitía que todos los fondos previsionales se depositen en las bolsas de valores o en los bancos privados. Entonces, uno contra siete, pues hay una enorme diferencia. Y eso no es plata perdida, es deuda soberana que el Estado ha honrado siempre, nunca ha dejado el IES de cobrar. Cuando hicieron un estudio actorial mal hecho, se olvidaron de esos fondos. Esos fondos producían, los bonos que tenía el IES en el 2014, producían 700 millones de dólares de rendimiento por año. ¿Cómo olvidarse de eso y crear un pánico, como ahora también lo están haciendo? Dicen el IES se en quiebra, ya no avanza la plata, no se han jubilado, ya no se van a poder jubilar. Mentira tras mentira. El IES no va a quebrar nunca. Hay que incorporar más gente al IES. Hay que, evidentemente, debatir el tema de las pensiones, no para bajarlas, sino para equilibrarlas, porque hay unos que no deberían recibir subsidio, porque tienen su propio subsidio. La gente está dejando de pagar, ahí hay ilusión, justamente porque el tope de la jubilación es alrededor de 2.200 dólares hoy día. Hay gente que dice, ¿por qué voy a aportar ganando 10.000 o 15.000 o mucho más? ¿Por qué voy a aportar más si a mí me van a dar 2.200 dólares de jubilación? Bueno, tampoco es un asunto de volver a tener el mismo sueldo una vez jubilado, porque esos coeficientes de reposición no hay en ninguna parte del mundo. ¿Arquitecto? Pero la situación solidaria no se va a poder perder, no se debería poder perder. ¿Arquitecto, sobre eso? Con eso es todo lo que dice el presidente Cepeda. Sobre eso justamente quería profundizar. A ver, porque obviamente este momento, el que vivimos en el 2022, es muy distinto del que usted enfrentó cuando presidía el Consejo Directivo, o es distinto incluso del 2019, ¿no es cierto? Meses antes de que llegue la pandemia y de que nos plantee una serie de vicisitudes muy complejas que van desde lo sanitario, desde el tema de la salud, hasta el tema económico, ¿no es cierto? Por todas las fuentes de empleo que destruyó la pandemia al momento del encierro, el confinamiento y de tales. Entonces, pero ahí hay algo fundamental, y usted mencionó en varias ocasiones una palabra que además me parece a mí que es transversal al momento de hablar sobre la seguridad social, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, como concepto, y es la de la solidaridad. ¿Por qué? Porque a partir, sí, de la llegada de la pandemia al mundo entero, lo que se pone a prueba es precisamente los sistemas públicos de salud y los sistemas de la seguridad social también, que son los que finalmente terminan sosteniendo a la sociedad. O sea, imaginémonos un Ecuador sin todos los hospitales que se construyeron durante el gobierno que usted citaba, sin la capacidad hospitalaria, sin la capacidad técnica, profesional, médica, para atender una pandemia como la que hemos tenido que soportar. Pero por otro lado, tenemos también la pérdida de muchas plazas de empleo, y eso significa que dejó de haber un importante número de cotizantes que aportaban al IES. Entonces, y yo quisiera también una reflexión suya sobre algo que dijo su coterráneo Cristian Castillo el día de ayer con nosotros, que las reformas de la seguridad social, que seguramente tendrá que tramitar la asamblea y el ejecutivo más adelante, deben partir pensándose justamente en la generación de nuevos puestos de empleo, y en qué condiciones deberían ser esos puestos de empleo para que el IES siga siendo sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para no perder primero eso? La solidaridad y la subsidiariedad, que son conceptos fundamentales dentro de la seguridad social, y pensar también una reforma que proponga generación de empleo, pero siempre y cuando ese empleo sea formal y coticen los trabajadores en el IES. Evidentemente la vida se mueve, la realidad cambia, no son ni épocas, ni años, ni circunstancias similares, las del 2014, las del 2007 o las del 2022. Pero sí hay unas tendencias que preocupan. Preocupan. Y creo que los números a veces nos ayudan a entender de mejor manera si la tendencia está en la dirección correcta o en la dirección incorrecta. Y les doy estos números. En el año 2006, habían 10.000 funcionarios en el IES. Ya estábamos hablando de un IES que tenía muchas deficiencias, muchas falencias. En el año 2013, que yo ingresé al IES, habían subido a 20.708 personas. Yo no hice ningún esfuerzo, no me peleé con nadie, no le causé, creo que, mayor dificultad a nadie, más allá de lo que significa perder el empleo, porque eso sí es grave siempre. Pero tampoco se podían mantener ahí puestos inútiles. Creo que es la única época, la única administración de los consejos directivos en las que se redujo personal. Yo bajé de 20.708 cuando llegué a 19.667 cuando salí, en apenas 10 meses. Ocurre que salí y en el año 2018, perdón, 2017 antes del 2018, ya habían subido a 30.000. Y en el año 2018, en un año, subieron 8.000 más, es decir, llegaron a tener 38.000 funcionarios. Entonces, ahí hay unas ineficiencias que hay que controlar. No puede ser, pues no han habido cambios tan dramáticos en un año como para dejar los 8.000. Cierto que se incrementaron dos hospitales que justamente yo los dejé planificados, el hospital del sur de Quito y el hospital del norte de Guayaquil, los hospitales enormes, el IES, que en buena hora se... El de los ceibos, en Guayaquil. Hicieron poco de trabajo, los ceibos y el sur de Quito. Entonces, en la pandemia, fueron enormemente útiles esas unidades y el Ecuador siempre estuvo mal en términos de salud pública, pero qué hubiera sido si es que nos cogía la pandemia en el 2006. Es decir, ahí hemos estado entre los países con mayor cantidad de muertos, mucho más de los que sí estuvimos entre los primeros puestos en los primeros años, meses de la pandemia. Entonces, el tema de la solidaridad no es, como ha dicho Cristian Castillo, es decir, no se puede ser solidario recortando el Estado indiscriminadamente. Es decir, no podemos hacer, no podemos cortar la obra pública. Es decir, ah, no, es que todo va a ser hoy día hecho por la empresa privada. Llevamos cinco años y ahora mismo. En mayo van a ser cinco años, porque los cuatro de Moreno más, un año del presidente Lazo, que nos siguen hablando de ese mismo discurso. Es decir, se recortó la inversión pública a niveles ridículos. El otro día le oía aquí a la subsecretaria de Obras Públicas, la viceministra, perdón, de Obras Públicas. Yo me acuerdo de los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas. Presupuestos que tenían realmente siempre competían con los de Defensa. Defensa siempre se estaba llevando la punta entre los ministerios. Dos mil millones, más de dos mil millones de Defensa y atrásito, Obras Públicas. ¿Cuántos creen que tiene Obras Públicas en este año? Bueno, para todo el Ecuador, 60 millones de dólares. Eso no sirve ni para cubrir los baches de las carreteras de tercer orden en el Ecuador. Entonces, a ver si hay una cantidad de empresas privadas que quieren hacer obra y cobrarnos a los ecuatorianos vía peaje, pero hasta ahora no aparecen las empresas. Entonces, el modelo este de sustitución del Estado, de eliminación del Estado, pues no solo ha generado supresión de puestos en el Estado, este llamado achicamiento del Estado, sino que además ha generado una catástrofe en el sector privado. O sea, el sector privado está mostrándonos mucho más fuertemente la crisis. Seguridad porque nadie tiene plata para comprar, no hay realizaciones, los comerciantes no están en el mejor momento, algunos estarán ganando, pero la mayoría no lo están haciendo. Entonces, no es un tema de que el Estado tiene que ser el gran empleador. Todo el mundo tiene que estar protegido por la seguridad social. Tenemos que elevar el concepto de seguridad social, no como esa entidad inútil que a uno le demora un año, unos turnos, que todo el mundo se roba, al comprar las medicinas se roba. Hay cantidades de cosas que se pueden hacer con decisión política, con buena voluntad. Nosotros planteamos algo y lo vuelvo a lanzar. ¿Por qué no se distribuye toda la medicina del Ecuador a través de todas las redes de farmacias? Privadas, porque las públicas son muy poquitas las que hay. ¿Cuál es el problema? Si el Estado es el que controla, incluso si se controla y de vez en cuando los intendentes controlan el precio de las papas, de los mellocos, de las habas, ¿cómo no van a poder controlar el precio y evitar la especulación en las medicinas? Entonces, controlado el origen de la compra-venta a gran escala de las medicinas, ¿cuál es el problema de que le paguen un valor por la distribución a todas las redes de farmacias? En el IES deja de ser una bodega de remedios y simplemente ahí están los médicos. Y en los hospitales del IES solo deberían estar los especialistas. Si nosotros aplicábamos, si se hubiera aplicado lo que dejamos escrito en el año 2003, de tener un médico, un médico por cada dos mil afiliados, los afiliados llegarían uno de cada cien a los hospitales especializados para realmente operaciones complejas. Hoy día, por cualquier gripe, por cualquier resfriado, ya se confunden con el COVID y se satura el IES y van a pedir paracetamol y hacen colas y conflictúan además a los propios médicos que tienen que atenderles para que les tomen la atención. Usan cartiólogos cuando realmente toda la red primaria que es lo inteligente en todo el mundo no se diga en los países pobres como el Ecuador es lo correcto. ahí están los grandes cambios. Los cambios en la seguridad social implican cambios en la salud, implican cambios en la forma contributiva porque no nos podemos olvidar de que siempre en el Ecuador por muchos años más lamentablemente seguirán habiendo pobres que no pueden estar en la seguridad social contributiva entonces alguien tiene que cubrirles cuando sean viejos. Sobre eso arquitecto se mencionaba que lo de la fórmula de cálculo de la pensión que reciben los jubilados se menciona en esta posible reforma que se debe cambiar la fórmula de cálculo y eso mantiene en tensión a los jubilados a las personas que aspiran en los próximos años a jubilarse ¿cómo debería ser esta reforma en cuanto al cálculo de la pensión y qué pasaría con el seguro social campesino también? A ver el seguro social campesino es una forma justamente un buen ejemplo creo que es una iniciativa inteligente del Ecuador que ha sido criticada pero que igualmente es una evaluación seria es muy positivo más allá de que puedan revisarse cierto tipo de contribuciones porque una cosa era el seguro social cuando se creó y otra cosa es el seguro social hoy día y el sector campesino y el sector rural en general pero igual siguen habiendo personas que necesitan del total subsidio del estado para incorporarse a la seguridad social entonces imagínense un mundo solidario en donde los que más tienen contribuyen con más pagan más y hay unos que no pagan nada pero reciben el mismo servicio el estado nunca va a perder porque lo que hoy día no puede atender el IES tiene que atender el ministerio de salud y tiene además una red privada que también tiene que contagiarse del tema de la solidaria porque la medicina no puede seguir siendo un negocio y en algunas cosas si lo es lamentablemente entonces vistos así los temas el tema del cálculo es un tema técnico o sea no 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 somos el primer país en el mundo que tenemos problemas con la cantidad de dinero que necesitamos para la cantidad de personas que pueden potencialmente jubilarse pero estamos viendo solamente la parte que nos interesa para desprestigar al IES y porque no vemos la cantidad de gente que podría afiliarse al IES y que toleramos que no se afile si el propio estado a veces está induciendo formas que permiten una ilusión como es esta de no aportar sobre el 100% del salario porque se tiene recelos de subir las jubilaciones para a ver yo sé que estoy un poco desordenado en los números pero recuerdo cosas como estas el 3% al 3% de la población afiliada al IES le estaba entregando recursos al IES por sobre el 15% si a ese 3% le dejaríamos aportar sobre lo que realmente gana lejos de perder el IES ganaría y ellos también porque en vez de jubilarse con 2 mil dólares al mes a lo mejor se jubilan como en la mejor parte del mundo con 3 mil 500 o con 4 mil dólares sí pero porque han aportado y no necesitan un dólar de subsidio entonces a eso me refiero yo cuando digo revisar las pensiones revisar los cálculos porque no creo que las pensiones para la gran mayoría de ecuatorianos están alrededor de 600 dólares promedio la pensión sea una cantidad que le permita a nadie hacer rico si la canasta familiar vale más de 780 dólares hoy día pues simplemente con la pensión del IES una persona que no tiene otros ingresos no puede vivir peor con la desatención que hoy día tiene en el propio IES porque el IES no tiene los remedios y el IES no tiene los especialistas el IES sigue teniendo los turnos porque en eso hemos ido para atrás una de las de los combates que hice yo y esas cosas se olvidan rápidamente pero hoy día hoy día todo lo que el IES tiene ventajosamente moderno eficiente que son los temas digitales imagínense lo que se demoraba en el año 2013 se necesitaban para tramitar para tramitar apenas lo que se llama la clave o historia laboral todo el mundo necesitamos para atendernos en el IES o para sacar un préstamo hipotecario o quirografario se necesitaban para atender a los de 10 450 mil 300 días porque así era pues eran 5 horas uno gastar 5 horas en Israel y es unas 3 con el empleador para que haga otros trámites eso se hace hoy día en 5 minutos y desde el internet esas cosas se pueden hacer los turnos nosotros bajamos bajamos la atención en Cuenca a un día en un día les daban turnos ahora arquitecto arquitecto estas cosas que pasan y más todavía en un modelo de gobierno como el que estamos ahora mismo viviendo los ecuatorianos experimentando los ecuatorianos a mi me deben a pensar de que siempre hay personas que están interesadas interesadas de que los servicios públicos sean malos entonces porque ahí la gente opta por ir a la clínica privada o por ir al privado ¿no es cierto? en general por un lado y por otro usted empezó a hablar del tema de otro tipo de prestaciones que tiene la seguridad social que son precisamente los créditos hipotecarios y quirografarios y ahí tiene mucho que ver con la actividad bancaria y no nos olvidemos que precisamente esa actividad la bancaria y la financiera es el principal giro de negocio del actual presidente Guillermo Lazo entonces a uno estas cosas siempre le llevan a ser mal pensado a creer que hay intereses por detrás de querer precisamente reducirle las capacidades al estado para poder brindarle un buen servicio a la gente claro pero si algo no podrán contradecir ni los números ni la historia es que uno de los mayores logros de la asamblea constituyente del año 2008 no solo es la actual constitución sino la creación o el mandato que nos dieron y nosotros mismos lo ejecutamos en la asamblea de transición fue la creación del BIES del banco del BIES ese banco que lo único que hace es ganar dinero y no es un tema de seguridad social los préstamos quirografarios hipotecarios y prendarios que mantiene el BIES no son parte de las prestaciones de la seguridad social que están en la constitución no esos son mecanismos económicos financieros justamente para hacerles rendir más a la plata de todos nosotros que son los fondos previsionales que aportamos cotidianamente al IES entonces el BIES bien manejado que todavía se podría mejorar muchísimo más prestando dinero para hacer vivienda no solamente ayuda a resolver un gran problema de las familias ecuatorianas que es la falta de vivienda propia de vivienda digna sino que además gana dinero porque no hay ningún secreto en que en definitiva guardar la plata bajo un colchón como decía pues no tiene ningún sentido y ponerle intereses así sea para hacer una obra buena como es vivienda o un préstamo que salva de mil problemas es una forma inteligente y una forma muy apetecida por la población que hasta confunde como una prestación social es un gran servicio ahí hay un circuito un absurdo que en la época justamente el gobierno de Moreno llevó a la asamblea a eliminar la compra de bonos así como que creyendo que la temperatura está en la sábana si algún problema tenía el IES o algún problema tiene el IES enfrenten los problemas pero no torpemente porque en definitiva hoy día el propio gobierno tiene que pedir plata en el exterior en vez de usar la propia plata que tiene en el país y hacer que por lo menos el rendimiento financiero se quede aquí mismo aquí estamos exportando los pocos dólares que tenemos en el Ecuador y estamos pagando así sea tasas supuestamente menores a las que tiene el IES lo cual habría que ver si hay alguien que les cobra menos de 7% al Ecuador en algún préstamo con todas las comisiones con toda la cantidad de cosas que hay en los préstamos detrás pero bueno a la final sería mucho mejor negocio pagar 7,5% en el Ecuador que 7,5% en el exterior porque se queda aquí el dinero se reinvierte en el Ecuador entonces el tema de la seguridad social a largo plazo y sobre todo es importante desde el punto de vista de la protección social de la gran sociedad ecuatoriana no de los pocos privilegiados entonces evidentemente hay muchas cosas que cambiar la ley creo que no solo que está anacrónica porque es del año 2001 sino que tiene tantos parches y tiene tantos remiendos que no le sirve a nadie no le sirve a nadie hoy día el consejo directivo del IES funciona con dos personas porque no pueden cambiar la ley y no pueden elegir a los signatarios que representen a los trabajadores que representen a los jubilados que representen a los empresarios o a los empleadores para no llamarles empresarios a todos pero no hay nada de malo en ser empresario en este país no debería haber ahora arquitecto para finalizar arquitecto Cordero esta propuesta de que se aporte ya no el 40% sino en relación al producto interno bruto que tan viable es si este 40% actualmente se lo paga tarde mal o nunca se lo paga cuenta gotas no están al día tampoco pese a que se han comprometido con ello en ese pago del 40% y quien nos garantiza que con esta reforma si se aporte lo que corresponda de acuerdo al producto interno bruto que tan posible es hacerlo esa es realmente una frase que si no es con números no hay como ni siquiera comentarla es decir 40% de que se aporta hoy día el 40% de la pensión si usted gana mil dólares el IES le paga 600 y el Estado le paga 400 que nos quieren decir cuando dicen en función del producto interno bruto que ok como el producto interno bruto en la pandemia se redujo en más de 8 mil millones de dólares entonces le van a rebajar la pensión le van a rebajar la pensión o le van a hacer mucho más daño al IES porque en vez de pagar 600 dólares porque nadie le van a poder bajar la pensión si el Estado no paga 400 sino pagar 300 para que sea fácil el ejemplo entonces el IES le toca pagar 700 y el gobierno solamente paga 300 no lo puedo comentar más me parece que es incompleta la frase creo que para redondear las ideas del actual presidente del IES que yo dije por lo menos creo que son respetuosos porque no habla de privatizar el IES no habla de de lo que siempre nos está hablando que es la la quiebra del IES habla de cosas que creo que son sensatas debatirlas en el Ecuador la asamblea no puede seguir dilatando porque estamos en un año preelectoral entonces este año no vale la pena discutir la seguridad social dejémosle nomás para otro año después ya estamos en otro proceso electoral y venimos posponiendo la seguridad social hay una realidad que hay que hacerse cara hoy día vivimos más y hay un desequilibrio entre la plata que fue calculada para calcular el 20.6% que pagamos entre empleadores y asegurados el IES es hoy día no avanza para lo que el IES hace parte le podremos mejorar con eficiencia en el IES sí pero seguirá faltando una parte porque estamos viviendo más muchísimos más del doble de años que el IES tenía calculado entonces ahí hay que corregir un punto el otro punto que hay que corregir es en el tema de los destinos de la seguridad social hay unos fondos previsionales son cuatro seguros que tiene el IES que tienen súper hábito y hay otros que están insuficientes como las pensiones por ejemplo y no es que están faltando el IES tiene plata desde el año 2045 el IES tiene 18 mil millones de dólares y así quisiera un banco privado tener lo que tiene el IES por ejemplo como banco del IES no hay quiebra posible en el IES eso es una falacia eso es para buscar privatizar para competir con el IES como ustedes decían bien en el tema del financiamiento para apropiarse de los fondos que la seguridad social contributiva hoy día produce mensualmente hay una cantidad de dinero que se va justamente a las arcas del IES pongámosle en positivo que el IES se vuelva la identidad más eficiente del mundo no va a ser suficiente la eficiencia administrativa médica del IES porque tenemos un tema de largo plazo que son las pensiones que hay que corregir vía legislativa hay que regular hay que calcular bien y eso significará un esfuerzo para aportantes y un esfuerzo para los empleadores pero no se puede decir al ojo pues eso no hay cómo hacer al ojo hay que calcular cuál es el efectivo déficit a largo plazo viendo la edad incorporando los que no están afiliados ¿por qué no están afiliados? si el seguro social fue creado y hoy día el 90% de los taxistas en el Ecuador no son afiliados no será mejor para el Estado crear temporalmente al menos un subsidio hasta que sea posible equilibrar de que sea un trabajador más un taxista pero hoy día ¿dónde se atiende el taxista si no es afiliado? o en el área privada cuando puede pagar y la gran mayoría seguramente en el Estado es decir es el propio Estado el que está de otra manera teniendo que cubrir la falta de seguridad social y así puedo poner cientos de ejemplos los trabajadores rurales los asalariados agrícolas es una cantidad de gente que debería estar afiliada ya en otras condiciones entonces los subsidios no son mala palabra hay que saber aplicarlos adecuadamente y hay que subsidiar al que necesita no industrialmente yo creo que es un error estamos hablando del año 1938 que se creó la pensión del 40% del Estado un subsidio calculado por una misión extranjera que vino y dijo el déficit en el año 38 era 40% entonces señor Estado páguele al IES esto que no tiene para pagar y nos quedamos aprisionados en el 40% ¿cuánto por ciento deberían recibir los que no tienen una pensión digna si solamente les pagaría el IES entonces todas las pensiones eran dignas y hay unos que se subsidian a sí mismos si les dejan les dejarían aportar sobre lo que efectivamente ganan hoy día la gente dice no y veo que el presidente está insinuando algo que también tienen algunos países pero Chile que tenía un modelo que nosotros queríamos copiar no porque ganó el presidente que fue recién elegido pues no no es un tema de que un comunista llegó a ser presidente de Chile no Chile viene de una crisis en la ciudad social que están buscando más bien copiar lo que tiene el Ecuador así sea con todo lo malo que dice que tiene que seguir manteniendo esa forma de pensión privada estas AFP estas manejadoras de fondos privados que al final han sido un desastre para Chile y para los chilenos puede que haya sido muy interesante para los empresarios que hicieron grandes negocios con la plata de la seguridad social entonces hay muchos temas esto es un tema fundamental me alegro que esté en el debate nacional y ojalá esto pues sin cálculos politiqueros ni con previsiones de electoreras pues entre a la asamblea y debatamos seriamente en el país que bueno si quieren antes de mandar a la liga socializar que bueno porque eso nos va a permitir opinar sin pensar en temas personales en temas sociales globales a todos y cada uno de los ecuatorianos muchísimas gracias arquitecto por su tiempo por la información y el análisis que nos ha permitido realizar el arquitecto Fernando Cordero ex presidente del consejo directivo del IES que ha estado con nosotros muy amable arquitecto Cordero muchas gracias gracias arquitecto le vamos a comprometer para una entrevista próximamente para hablar de política se me quedó ahí un par de preguntas pendientes ojalá podamos coincidir con horario para que pueda acompañarnos le mandamos un abrazo ya Alexis un gusto buenos días a ustedes hasta luego 8 con 40 minutos en punto noticias una pausa enseguida regresamos gracias